Se ha titulado Tristeza. Puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Escribir, por ejemplo, La noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. La noche está azul, a lo lejos astros disalineados y confundidos a la hora de orbitar. Me encuentro conmigo mismo y me hablo a mí mismo y no logro entenderme, ya que tengo un remolino de emociones entre amor y alegría y muchas preocupaciones. A pesar de que te amé, me dejaste solo. A pesar de que te amé, me dejaste solo. Los dos primeros versos los trajo la profesora, escrito. Después pasaba de mano en mano el papel y la persona que iba a escribir leía solamente los dos remolores anteriores. Y así se construyó esto. Generalmente escribo un cuaderno por semana. Pero hay vivencias, cosas que veo. Desde que estoy acá en la Lourdes me inspiró mucho el libro este de lectura. y me llevo más a escribir, a escribir poemas, a interesarme más a leer, que leía muy poco. Y bueno, una de las que tengo es esta. Y bueno, este se trata el arte de la cocina y el amor de una madre en las comidas. La mesa siempre lista, a cualquier madre es perfecta. Bueno, acá bueno, yo más o menos me basé en la madre. Amor y decepción, todo era amor, amor. No había nada más que amor. ¿Por qué se rompió? La felicidad no apareció. Todo lo he perdido, menos tu amor. Ya que tus caricias eran falsas, pero yo pensé que podría tener contigo esperanzas. Me equivoqué, qué iluso. Pero lo remedié y seguí adelante, sin pensar en las luchas. No hago nada. Cuando los colegas de la Secretaría de Extensión me vinieron a proponer trabajar en la generación de un plan de alfabetización para adultos en condiciones de vulnerabilidad, lo sentí como un desafío y como una oportunidad. ¿Cómo encuentro primero la diplomatura? Tengo un proyecto personal que es alfabetizar a través de pantallas. Y como estoy logrando una certificación de Google, empecé con el buscador estrella a buscar alfabetización, que era alfabetizar. Y me encuentro con la diplomatura. Cuando veo que era la ONR me quería morir. No sabía que existía. Y cuando leo que se trataba de técnicas en entornos no formales me gustó muchísimo más. Así que bueno, yo pensé que iba a ser como una cuestión todo muy teórico, todo así. Bueno, al principio obviamente conocimos otro sujeto, porque el sujeto que uno conoce de la educación primaria es otro. Y este es como otro sujeto. Y por ahí me acuerdo las clases que teníamos con Marco, que él nos hablaba de otro sujeto, digamos, de otra persona que no estaba institucionalizada, que podría no haber pasado por la escuela, que le faltaba, y además que era una persona adulta. Hay evidencias de que ellos tienen un conocimiento del que ni ellos saben tal vez que lo tienen. Es decir, hay evidencias de un conocimiento que es un potencial que se puede desarrollar, que se puede desarrollar mucho más hasta lograr que puedan leer, que puedan escribir. Esto de la diplomatura me ha llenado de recursos para poder trabajar cosas que ya se venían haciendo, pero poder abrir un poco el panorama, poder tener mayores herramientas. Inicié la diplomatura como estudiante. Luego surgió la necesidad de un espacio. Y bueno, por eso se da esta combinación. Pero fue algo que se fue dando de manera imprevista. Tener un espacio, digamos, y el ambiente que se crea ahí en Casa de Todos es como así muy placentero. Es como que vos vas y como que, viste, las chicas van y a ver de qué se trata esto y se quedan. Y bueno, que genere eso, la verdad que por ahí uno se pone a pensar que, digamos, son gente, todos son capacitados, digamos, tienen unas capacidades enormes que les gusta leer. Entonces, bueno, a ver, a vos te gusta esto, poder ir, digamos, ir marcándole, mirá, podés leer esto, aquello. Y que, digamos, darles oportunidades, que es lo que les faltaron en la vida. Empezamos con la alfabetización porque cada vez que empezaban algún reto que sea intelectual, les costaba, les costaba arrancar, les costaba arrancar. Entonces nos dimos cuenta que había una instancia media previo a, a lo mejor, terminar un secundario o a arrancar un curso de algo, que es como volver a estudiar, volver a sentarse, volver a leer, volver a escribir. Cuando les prestamos nuestros celulares nos dábamos cuenta que mandaban audios, no evitaban escribir. Mi experiencia de trabajo en Lourdes fue realmente un desafío y fue muy enriquecedora porque nos encontramos con un grupo de varones, todos varones que van entre una edad de 25 a 60, 70 años y que apuestan a seguir aprendiendo, apuestan a conocer, a pesar de la desfavorable situación en la que les toca vivir. Pero, sin embargo, hemos podido lograr un grupo solidario, ameno, entusiasta. Y los docentes que han venido a Lourdes a hacer este plan de albertización, la verdad que se encontraron con un lugar donde se podían expresar y pudieron hacer un contacto con los chicos, una relación, entrar en una relación con los chicos, es importante. Yo creo que eso fue lo principal, el amor. Nuestra idea en general siempre decimos que es recibir, acompañar, promover e integrar a la persona. Son las cuatro bases del lugar. La educación es un derecho y a veces se pasa por alto. Entonces por ahí se les quita el derecho, digamos, de educarse, de acercarle a un libro. Y a veces en algunos ámbitos es como que la educación fuese un privilegio. Y pensar la educación como derecho y que todos tengan la accesibilidad. Y encontrar, digo, yo digo, tendría que haber alfabetizadores por todos lados. Y que, digamos, tengan esta mirada, es decir, de no llevar un método, digamos, de trabajar con personas, de trabajar esta metodología, de pensar a estos sujetos diferentes que no son los de los profesorados. El cambio para mí fue mucho, vio. Me fortaleció un montón la lectura porque no... ¿Cómo te podría decir? No leía o me trababa, me entendés, o me costaba leer. Y de estos tiempos que estoy en la Lourdes ya leo más de corrido. Que yo también, y también, viste, me profundizo en, viste, en escribir cosas, poemas. ¿Me entendés? Que antes nada se me venía al tanto a la mente. Y bueno, nada, más lo que más me llevó es a leer más. Y eso, vio, me gusta porque antes no estaba tan acostumbrado a leer. ¿Cómo será que me voy a la biblioteca que está ahí en Pellegrini? No, Pellegrini no. Presidente Roca y Córdoba. Ajá. Y bueno, yo no conocía tampoco, tampoco eso. Eso lo conocí gracias a las chicas. Y yo más busco, vio, así, en aventuras y esas cosas. Y casi siempre cuando salgo de acá, viste, trato así mi mundo ahí, para no estar en la calle. Este año comencé a venir acá. Vine por... Me habían invitado a una clase de yoga. Y bueno, vine, creo que fue en marzo, más o menos, por ahí. Y desde ahí que vengo. Creo que en abril arrancamos ese taller. Y a mí particularmente, porque me gusta lo que es la lectura, entonces dije, vamos a ver qué es. Y me encantó. Entré acá, a Lourdes, conocí por un amigo que me hizo venir acá, que yo no conocía. Y de ahí empecé a venir, a venir y no dejé de venir. Solamente faltó un día nomás, porque bueno, tuve un problema. Pero la verdad que está bueno estudiar y me encanta. Me encanta porque quiero aprender a leer, quiero aprender a restar, sumar. Todo lo que me hace falta. Y está bueno. Y aparte me llevo bien con todas las maestras que vienen, así que son re simpáticas. Todos hacen chistes, todos por ahí no leen cuentos, todo. Y está bueno, está bueno, me gusta. Sí, ya sentí que sí, estoy aprendiendo algo porque mirá que solamente sabía escribir mi nombre nomás y mi apellido. Y ahora estoy aprendiendo a escribir un poco más, conociendo todas las letras. Acá hay talleres, bueno, los lunes tenemos clases. Los martes tenemos carpintería, que viene un hombre grande. Y estábamos yendo, no sé si lo vieron, estábamos yendo banquito. Y de manera que eso también me gusta, está bueno. Pero mi verdadero oficio es ser panadero. Yo vengo de Córdoba. Ya estoy radicado acá en Rosario. Yo creo que en principios de agosto, finales de julio empecé a venir a Lourdes. Este espacio sí fue volver a encontrarme con cosas que yo no había olvidado, pero que estaban en algún lugar de mi persona. Así que la verdad que es muy satisfactorio para mí. La verdad que es mi agrado, el espacio. Mi mundo, gracias al estudio que estoy ahora acá, y lo hago ahí también, me ayudó un montón. Me ayudó un montón porque no estoy en la calle, me entienden. Nada, eso. Orgulloso de pertenecer a la Lourdes. Y este espacio que nos brindan en la semana, durante la mañana, la verdad que, sobre todo el taller de escritura, me apasiona, sí. Y de chico, de chico, leí, me hicieron leer. La verdad que en mi casa era siempre, eran libros, libros y libros. Y arte. Así que la verdad que este espacio me encanta. Y a mí me gustaría que siga el taller. Que siga. Porque hay más cosas nuevas para aprender. Como por ejemplo eso que estamos haciendo ahí, a mí me encantó. Me gustaría, sí, como decís, tener un diploma de panadero. Diploma, ¿no? No lo voy a dejar nunca más, así hasta que me muera. El estar en estos lugares también ha sido un beneficio enorme. Lugares con los que la universidad también dialoga. Y en ese sentido creo que hemos podido ir constituyendo un equipo muy enriquecedor para quienes formamos parte del equipo y para el entorno con el que estamos trabajando. La riqueza que me llevo en sí es eso, digamos. Es la pluralidad de personas, de sujetos. Y bueno, digamos, una forma diferente de enseñar también. Y la diplomatura, me dio una cachetada en lo que aprendí en los profesorados. En los profesorados, en el de educación física y en el de preescolar, me enseñaban a enseñar. La diplomatura, me enseñó a escuchar. Fue completamente diferente. Fue maravilloso.